Dem, 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 dem... Te recojo en el antro pa' que vengas a comertelo Ven a chocarte sola, que en cuatro quiero metértelo Te escupo en la boca, el misionero, pa' rompertelo Te gusta en un bel these, que salga en el modo bélico Tengo mi cuarto y cinco, sus puto se forma esterico Te lo meto en el antro, vas a ocupar de un médico Sabe que soy un maníaco, que me pongo macabélico Vas a ocupar energéticos Ven, papi, me lo quiero comer Ven papi venme a romper La tienes bien parada así como la te rebel Si me aguantas cinco palos yo prometo serte fiel Este te suena bien pero a veces es cancioso A la gente le gusta lo sexoso y lo morboso Levanten la manita a la mamis con culo corto Buscando un bellaco que les meta todo el trozo Todo el trozo Te regalo este toto moviéndolo bien rico Te lo hago bien sabroso Te lo hago bien sabroso Con una cogida a los endiosos Yo soy aquella que los mata Cuando les suena el cel ya sabe que yo soy su gata Tú eres mi bellaco me destrozo celano Con esta boquita yo me trago tu gusano Lo traigo bien venoso como el brazo de Popeye Me puse dos perlas en tu regalo de reyes Tu amiga quiere un trigo y yo sé que no te peyes Y tú andas con el jefe pa' que le alas esos güeyes Las joyas que yo traigo son de oro y no de plata Las que tiene tu vato de lejos se ven baratas La verga no se me va que me metí las cinco papas Tú eres mi gata siempre que hice cuatro patas La traigo bien grandota y se me notan las venas Escúpeme la boca y agárrame las cadenas Se te notan los lejos que tu vato no te llena Cabajito del ombligo sabes que tengo tu cena Ven papi me lo quiero comer Ven papi venme a romper La tienes bien parada así como la torre Eiffel Si me aguantas cinco palos yo prometo serte fiel Ven papi me lo quiero comer Ven papi venme a romper La traigo bien parada así como la torre Eiffel Si me aguantas cinco palos yo prometo serte fiel Te daño la espalda tú sabes que soy tu gata Con esta chichota le hago una rusa a tu riata Visto ropa cara y esta puta no es barata Inversiones en mi cuerpo te tocas fruta a las pajas Me gustan los malos que se miren mis malandros Que me destrozan el culo que me hizo el cirujano Conmigo es un palo aquí no nos enamoramos Con ella es amor aquí conmigo facturamos Me tomo dos azules y no a lo de Red Bulls Con un palo mío mi hija puede que te engules Ese culote y garrón con gandules Abre la boca pa' cuando ella cule Ven papi me lo quiero comer Ven papi venme a romper La tienes bien parada así como la torre Eiffel Si me aguantas cinco palos yo prometo serte fiel Ven papi me lo quiero comer Ven papi venme a romper La traigo bien parada así como la torre Eiffel Si me aguantas cinco palos yo prometo serte fiel Ven instantáros Ven 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 Gracias por ver el video.